En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal Director o Profesor Doctor Miguel A. Lacour Tratamiento Integral Combinado Otorrino más alergia Procedimientos no invasivos láser Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial Centro Médico Especializado en Alergia Nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4-812-6122 o 5238-0045 En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura, Buenos Aires Ciudad Música 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 Buenos días, estamos nuevamente aquí en AM1220 Cadena Eco para transmitir otra audición con mi equipo de colaboradores, amigos, compañeros, en lo que llamamos diplomacia política y economía. Le voy a dar la bienvenida a mi amigo Mario. Hola, Mario. Hola, gran saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, otro lunes, ¿no? Para la polémica, otro lunes. Otro lunes para la polémica. Un lunes especial porque empiezan las vacaciones de invierno, ¿cierto? Hoy uno para venir a la radio veía la cantidad de chicos con los padres, ¿cierto? Y tribunales, ¿no? Empieza también la feria. La feria también. Y bueno, vamos después a hablar un poco de turismo, ¿cierto? Si se siguen los viajes a Miami, si se quedan en Buenos Aires. Es todo ese temario que es bastante amplio. Hola, Alicia. Buen día. Buen día para todos nuestros oyentes. Buena semana. Bueno, Alicia. Y bueno, a prepararse. Si hay que lavar ropa ahora porque martes hasta el jueves va a llover. Bueno, vamos a tratar de poner la ropa para lavar ropa. Realmente empezamos una semana con muchas preocupaciones, ¿cierto? Con muchos cambios. Ya ha finalizado el Mundial de Fútbol, Mario, que nosotros que somos futboleros, yo ayer realmente simpatizaba. Hasta me puse una camiseta de Croacia, ¿te cuento? Está bien. A todos nos pasó lo mismo. Sí, simpático. Pero tenemos que ser objetivos. Francia ganó muy bien. No, por supuesto. Y hay que felicitarlo. A veces uno siempre hincha por el más débil, ¿no? Pero hay que aceptar que Francia es un digno campeón, ¿viste? Bueno, yo te cuento el embajador en su momento, cuando visitaba todas las embajadas, tengo camisetas de distintos equipos, ¿no? Y te digo, siempre tuve un cariño muy especial con Croacia, por varios motivos, ¿cierto? Es un pueblo muy sufrido, Mario, muy sufrido. Y aparte, como decís, dijiste recién, ¿no? Uno a veces está con el más débil. Según. Según. Pero realmente nosotros como argentinos tenemos que aprender mucho de lo que es, lo que llamamos nosotros política de Estado en todo, hasta en el fútbol. Porque realmente no tenemos la paciencia, despedimos realmente a técnicos, me parece a mi entender, buenos, como el caso de Peckerman, el caso de Martí, ¿no? ¿Es cierto? Y bueno, la Argentina lamentablemente trabaja para hoy o para mañana. Por eso no tenemos dirigentes que le llaman estadistas, que prevén y proyectan. Y esto pasa en la política, Mario. No, pero también yo creo que tenemos que ser realistas y aceptar que ya no sé si somos los mejores como nosotros nos creíamos que eran. Hoy se juega muy bien al fútbol en muchos lugares. Vos fíjate que en tres pases están en el área contraria. Y nosotros con ese tiqui-taque, que no me acuerdo que lo había inventado, el tiqui-tiqui, no vamos a ningún lado. Los argentinos tenemos que bajar la soberbia, somos muy soberbios, aceptemos la realidad, si no nos vamos a dar muchos golpes, Horacio. No, estoy de acuerdo. Mira, lo del tiqui-tiqui, te cuento. Yo soy de Huracán, ¿no? De Huracán, para el del tiqui-tiqui. Yo pensé que en ese momento pensamos algo nuevo, ¿no? Porque Menotti se quedó ocho años, Bilardo ocho años, y después vinieron todas las rotaciones. Pero bueno, el fútbol se ha terminado. Como decía un ilustre, la única verdad, la realidad. Y la realidad es que empezamos una nueva etapa, una nueva era, pensando muchos temas, ¿cierto? Los temas económicos, financieros, diplomáticos. Y realmente estamos preocupados, Mario. Estamos preocupados porque el túnel sigue, la luz no aparece, las preocupaciones. Y especialmente lo que hablamos nosotros de los queridos jubilados, ¿cierto? Y de los adultos mayores. Que realmente, a mí que me gustan los números, ya en este primer semestre, de enero a junio, realmente le han quitado, en comparación con la inflación, casi el 5%. O sea que... A los jubilados. A los jubilados. Entonces yo me pregunto. Y ahora estoy preocupado porque, según el Fondo Monetario Internacional, va a haber un recorte del presupuesto del 2019 de 300.000 millones. Arrancaron con 200.000. Y ya de un... Y van por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a los jubilados. Yo pienso que, sinceramente, insistimos siempre en la sensibilidad de los dirigentes, Mario. Porque no es posible. Los medicamentos, mirá, yo te cuento, los medicamentos siguen aumentando. El otro día yo miraba 5%, 7% que lo aumentan los medicamentos. Le quitan a nivel de inflación el 5%. ¿Y hasta cuándo? Yo me pregunto. ¿Quién defiende a los jubilados, Mario? ¿Quién? ¿Hoy? Sí. Yo te diría que muy poco, nadie. Yo te diría que nadie porque... Ustedes tienen que agarrar la bandera otra vez, Horacio. Y vamos a tener que agarrarla. Yo siempre pido a Dios que nos dé salud porque uno no puede hacer silencio, Mario. Yo te digo, nosotros, vos sabés que no estamos en la política partidaria, estamos en lo que es lo mejor para la comunidad, para la gente. Y sinceramente cuando veo que hay marchas y marchas por un motivo, por otro motivo, y al final siempre ponen a los jubilados. Yo no sé si hoy en día sirven las marchas, los paros, si no vas a buscar algún tipo de resistencia civil, algunas cosas que le duela un poco más, ¿no es cierto? Por empezar, es el voto. ¿El voto? El voto tiene que ser la herramienta fundamental de los jubilados. Seguro. Todo aquel que le haya mentido, que lo haya defraudado, no lo podés seguir votando. En nuestro distrito, que es Cava, tenemos mayoría de los que somos adultos mayores. Entonces, tenemos que hacernos respetar, ¿viste? Y que no nos compren con una bolsa de alimento. Y bueno, yo pienso, Mario, que ese es el camino. Por eso le decimos siempre que se comuniquen con nosotros a M1220, cadena eco, al teléfono 4325, 1220. Vamos a escucharlo y vamos realmente a ver si podemos peticionarle a las autoridades, ¿cierto? Todas estas quejas que hay. Porque te decía recién de los precios. Te voy a decir un ejemplo en cinco días, ¿cierto? ¿Sabés cuánto aumentó la cebolla en cinco días, Mario? No sé, pero la lechuga vale como 90 pesos al kilo. Mirá, yo tomé cuatro productos nada más, ¿no? La cebolla aumentó el 16%. ¿En cuántos días? En cinco días. ¡Qué bárbaro! Las papas, Alicia, yo sé que haces un lindo puré de papa, aumentó el 30%, Mario. Yo no estoy comiendo nada, te digo, que es puré de papa. Nada. ¿La razón cuál es? Yo que estoy hacido a comer bananas por el calcio, por todos esos temas, el 7%. Entonces me pregunta él, ¿cuál es el límite? Y aparte hay otro tema que también hay que analizar, Mario, las diferencias que hay entre lo que pagamos nosotros y lo que le pagan, ¿cierto? al productor. Vos sabés que nosotros pagamos 14 veces más, por ejemplo, el limón, de lo que recibe el productor. Por la naranja pagamos 11 veces más de lo que recibe el productor. El ajo y la pera, 8 veces más, pagamos nosotros. Estamos hablando de 8, estamos hablando de 800%, Sí, sí. 1.000%, ¿no? 1.000%. Y la mandarina, el 8 también. Ahora, mi pregunta es, ¿el Estado? ¿No puede intervenir en el tema? Este es un Estado que no está presente, es un libre mercado el modelo de este gobierno. Ahora, yo pienso, ¿no? A veces, ¿te acordás hace muchos años que siempre estaban en las esquinas de los barrios, ¿cierto? Que iban rotando, que vendían el producto A, B, C y D. Las ferias, decimos. Esas ferias, no las que están ahora, ¿viste? Sino esas ferias que el gobierno automáticamente, no sé cómo harían las compras, porque si le compramos directamente al productor, automáticamente, no tenemos ningún tipo de dificultad, Mario. Está bien, te van a decir que estás perjudicando al comerciante, ¿no? Ahí te van a decir eso. Pero, ¿sabés cuál es la realidad? Que directamente lo que tenemos que buscar es beneficiar al consumidor. Ninguna duda. El comerciante realmente recibe el producto, le aplica una utilidad normal, y después viene toda la parte impositiva, todos esos temas que encarecen, ¿verdad? No hay un término medio. Yo pienso que de ahí, estos van a ser los temas, en mi opinión, de base para los próximos candidatos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a solucionar? Para que realmente el poder adquisitivo cada vez rinda. Pero lo que hablamos recién de los jubilados, te digo 5%. Yo digo, ¿cómo es posible? Y decían que iban a tener mayores disponibilidad para consumir. Por eso hay que pensar bien para los próximos, que realmente los que se presentan como candidatos, ¿cierto? Busquen una plataforma y no una persona. Y que esa plataforma la cumplan. Porque si no, nos siguen engañando. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Vos, Alicia, como consumidora. Mira, yo, ¿sabes qué? Pienso que estamos en una situación macabra. No es una palabra. Están pasando situaciones, límites, dos extremos de la vida. Los niños... Y los viejos. Y los ancianos. ¿A qué vamos a llegar? ¿Cómo van a llegar esos niños que no tienen, o están comiendo mal, y se están educando peor? ¿Cómo van a llegar a ser personas mayores, sanas? No estoy de acuerdo contigo. Por eso la base es la alimentación que ellos deben de recibir, básicamente, desde el inicio, ¿no? O sea, que es un tema realmente donde hay que concentrarse. Ahora, en las políticas de Estado, en los ministerios, no hay responsables que analicen toda esta situación, porque nosotros no somos mandrakes, solamente tenemos sentido común, Mario. Y analizamos la situación buscando soluciones. A mí que el partido que nos dirija sea A, B, C, a mí eso realmente... Pasa un segundo tema. Yo, te digo, yo soy participativo, yo soy un vecino participativo, y te digo, voy a las reuniones, y un tema es lo que se dice, y otra cosa, lo que se realiza. Entonces tenemos que participar todos. Por eso nosotros decimos... El presidente no participa, gracias. No participa. ¿Cuántos van a las reuniones que vos vas? Y mira, en las comisarías, te digo que voy los primeros jueves de cada mes, que casualmente mañana viene a Nueva Pompeya o la Hacienda, ¿no? Y yo le voy a pedir que venga él los jueves también. Porque realmente a él le gusta participar, que venga y escuche a los vecinos el tema de la inseguridad que hay. Guste o no guste. Por eso la lucha, ¿qué tiene prioridad? ¿La inseguridad o la parte económica? ¿Y la parte social? Entonces... Es muy difícil, ¿no? Yo sé que... Porque a veces van de la mano todas esas cosas. Efectivamente. Como que no son separadas. Ahora, chicos, ustedes se están pidiendo que vayan los vecinos a las comisarías. Sí. Pero ustedes ven un poquito lo que pasa en los temas policiales. Estar a una señora, se le muere el hijo, se le muere el marido en la calle y va la policía y nos... No, tomaron esto, están las cámaras. O sea que los familiares tienen que hacer de abogados para que le den datos para ver si se esclarece un crimen o alguien que murió en la calle. Entonces, ¿con qué idea va a ir un vecino a escuchar a una comisaría? ¿Qué cosa? ¿Con qué garantía? Bueno, yo pienso que la participación es necesaria porque cada uno en su barrio, ¿cierto? Debe buscar que haya seguridad. Que lamentablemente... Ahora, ¿por qué cada uno? Digo, estoy de acuerdo con vos. Ahora, ¿uno no paga los impuestos para que haya... Las autoridades ocupen... Entonces, si yo pago los impuestos y yo me lo ocupaba de la seguridad? Si hay que hacerlo, lo hacemos, Horacio. Pero no creo que sea el camino indicado, ¿no? No creo que sea el camino indicado. Bueno, vamos... Si no, que no paguemos impuestos y lo ocupamos nosotros. No, por supuesto. Bueno, hemos invitado a nuestra estimada amiga Susana, también. Presentate, Susana. Yo sé que somos compañeros del Rotary de muchos años. Me recuerdo la primera vez que te invité a una radio allá en Parque de los Patricios por algo que, sinceramente, en ese momento va a ser esta semana, la Semana del Amigo, ¿no? Sí. Y, bueno, ha transcurrido, ahora participamos en el cambio de gobernador, que estuvo acá con nosotros, Horacio Moyo. Y realmente, en esta semana, primero te voy a escuchar por el tema del Amigo, pero después, como vecina, quiero que... Estaba escuchando. Que quede tu opinión. Hago propias las palabras de todos ustedes, porque yo también soy una vecina que sufre, y les digo más, algo que a ustedes seguramente no les pasó. Yo tuve que vender mi departamento e irme a un PH porque no podía pagar las expensas. Qué injusticia, ¿no? Sé que en el edificio hay mucha gente que no las está pagando. Como yo considero que cuando uno está perteneciendo a un consorcio debe responsabilizarse de todo lo que ocurre en el consorcio, consideré que no era justo, pagué hasta mi último mes de estadía, vendí el departamento y me fui a un PH que no tiene expensas. Cambié de barrio, cambié de costumbres, cambié de todo. Estoy contenta porque es un barrio barrio donde estoy viviendo en este momento, cerca de Paternal, y bueno, me he encontrado con un barrio. ¿Qué barrio? Decime qué barrio. Bueno, estoy en la puntita entre Avenida San Martín y Juan B. Justo. ¡Qué lindo! Por eso, digo, dentro de todo, dentro de haber tenido que salir de lo que era mi espacio de confort o de comodidad. ¿Cómo una quince es esa, no? Creo que sí. ¿Cómo una quince? Creo que sí. Es la puntita... ¿Qué paternal, mirá, es eso? Paternal es después de Juan B. Justo y es donde estoy yo que es de este lado de acá es la última puntita de caballito. Sí, 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 me tomo una quince. Yo conozco mucho, ¿sabes por qué? Te cuento. Yo siempre estoy en San Martín y Juan B. Justo. Pero por lo motivo estoy ahí. Primero porque cuando vi los días ocho con mi hija a la iglesia de Satanudo, ahí bajo y tomo el ciento diez que viene por cambio justo, ¿correcto? Tal cual. Y en la esquina hay una confitería muy linda. Torino, vieja. Pero enfrente está más linda la otra que yo voy a Habana. Habana. O sea, es una escuadra que de repente... Es la esquina de mi casa porque yo estoy en Paysandú y Veláctegui. Es una zona linda. Por eso digo, dentro de todo tardé mucho tiempo, pasé muchos avatares, tuve que estar exiliado, digo yo, un mes y medio en una quinta que me prestaron que no la pasé mal porque si hay una amiga, amiga, fue Marta Mauri, lo digo con nombre y apellido y su papá que gentilmente me cedieron su quinta en la zona de Ezeiza. ¿No? Esta no es la semana de mi amigo. Por eso, por eso lo estoy diciendo. Por eso lo estoy diciendo. Porque hay que exaltar la amistad. Y realmente nos conocemos hace casi cincuenta años e hizo honor a la palabra amigo. Bueno, Horacio me invita porque el creador del Día del Amigo fue socio de nuestro club de once. Entonces, nosotros llevamos como la bandera del Día del Amigo. hemos intentado siempre que ese día justamente en Rotary, una cosa es la publicidad, el comercio y todo lo demás. No, pero nosotros queremos rescatar la esencia del Día del Amigo que es por lo que Enrique Febraro justamente eligió este día como Día del Amigo. porque ese fue el día que a él lo inspiró porque llegó el hombre a la luna. Y él estaba buscando desesperadamente hacía tiempo a ver cuál puede ser el Día del Amigo, un día emblemático para todo el mundo. Y él dijo este día todo el mundo estuvo mirando detrás de un televisor, escuchando por radio. O sea, consistió la atención de todos. Entonces dice bueno, si todo el mundo se pudo reunir por esto vamos a crear algo que procure la unión de toda la gente con sus aspectos más íntimos, más emocionales, más sentimentales. Bueno, y entonces ahí surgió el Día del Amigo. No, realmente me parece bárbaro. Fíjate, vos salió el nuevo número del Faro del Sur y pusí vos algo, ¿cierto? sobre el Día del Amigo y me pareció interesante, Susana, por eso hoy te hemos invitado un poco para que nos ilustren las cartas que he enviado, todo un estilo de historia. Bueno, bueno, tiene historia y yo tengo parte de la historia en mi casa, que me siento muy responsable de eso, porque tengo los álbumes que había juntado y había armado la señora de Enrique Febraro, que falleció no hace tanto tiempo después que él. Y justamente en esos álbumes está un poco la historia de él. Fue un inquieto. Si yo tengo que decir que fue Enrique, fue un inquieto. Era odontólogo, psicólogo, profesor de filosofía, muy buen ejecutante de piano, participó en sus años jóvenes de orquestas de tango, además de dar conciertos de música clásica. Qué interesante. O sea, que su vida fue una historia. Su vida fue una historia. Después, cuando él decide embarcarse en la difusión del Día del Amigo, él comienza a mandar cartas a todo el mundo. Y creo que mandó en principio mil cartas. En esa época no había mails, así que eran cartas. escritas por él. Y bueno, y él trató de difundirlo porque él quería que fuera una cosa internacional. Que todo el mundo recordara en este día al amigo. Porque él decía que hay varias frases de él, pero que un amigo es más que un hermano porque uno lo elige y porque se siente consustanciado con él, porque hay un montón de cosas que los unen. Y bueno, la lealtad de la amistad. Bueno, o sea que hay varios decálogos. Él tiene un decálogo de la amistad inclusive. O sea que es un personaje. Él era Rotary como nosotros. ¿Era Rotary? De tu club. Era de mi club justamente. Él fue uno de los socios. Y recuerdo que más o menos en el año 2007, 2006, 2007, a ver, espérate, no, antes, antes. No ha sido el 2005 porque él vivía todavía. no recuerdo exacto la fecha de fallecimiento de él. Él hizo una reunión multitudinaria con el Club de Once en lo que era ese restaurante que estaba detrás del Congreso donde se reunió el Rotary Club de Once mucho tiempo. No existe más que el restaurante. Bueno, después pasó a ser un tenedor libre y después se cerró. al lado de un departamento muy bonito que tiene adelante todo un jardincito. Pero eso es por combate de los pozos. Por combate de los pozos. Que después se llamó Quorum. Quorum. El nombre era Quorum. ¿Sabés por qué te digo? Ese restaurante era de un amigo mío, ¿cierto? Y un día me invitó a ir a comida libre, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el primer piso nos reuníamos a veces. En el primer piso era la reunión de la Rotary. Justamente. Sí, sí, me estoy recordando. O sea, porque también hoy hemos invitado al doctor Carlos Trabuzzi donde en esa calle pero más allá tiene la sede la democracia cristiana. Bienvenido, Carlos. Buen día, ¿cómo estás? Carlos, el presidente de la democracia cristiana de la capital federal. Mucho gusto. Que nos va a mostrar en muchos temas bastante complejos, ¿no? Pero me parece bien que hay que aclararlo. Y ahora actualmente ¿dónde se encuentran? Nosotros nos estamos reuniendo en el Café de los Angelitos porque buscamos algo que fuera emblemático del barrio. Primero estábamos en el Vagüen de Corrientes. Ahí me recuerdo porque yo te acuerdo. Ahí estuviste en el anterior Código de Autoridades. ¿A una que carga a otra? ¿Son las presidentas o las autoridades? Después de hacer una pregunta que nosotros sabemos que vos sabés mucho de la historia. ¿Por qué se llama Café de los Angelitos? Porque hay dos vertientes distintas. Porque el comisario de la zona cuando se ausentaba de la comisaría decía voy a ver a mis angelitos. Yo conocí el viejo Café de los Angelitos. Los delincuentes que paraban ahí. Claro, pero además nada que ver con lo que es en este momento aparte que era mucho más pequeño. Ocupaba prácticamente lo que es solamente la confitería. Todo el resto eran otros locales que la gente que hizo el proyecto de rediseño del café anexó a esa parte del café. Había una casa yo vivía a tres cuadras de ahí. Vivía en Rivadavia y Paster. ¿Por qué nos llamó un oyente? ¿Te acordás? Horacio, diciendo que eran los angelitos porque paraban Ángel Vargas y Ángel Agostino. No, paraban. Nosotros le dijimos la misma teoría que tenés vos. Sí, sí, sí. Podemos ver los angelitos. Es la teoría del barrio además. Nelly Duarte que es de Valvanera los puede ilustrar perfectamente porque se conoce la historia del barrio de una manera increíble. O sea que sí, lo sé ha sido transmisión oral de los vecinos. que sí decía voy a ver a mis angelitos. Vamos a ir a un corte y seguimos. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro qué problema Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos esté con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Centro médico especializado en alergia nasal Director o profesor Dr. Miguel A. Lacour Tratamiento integral combinado Otorrino más alergia Procedimientos no invasivos Láser Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging Control del asma El ronquido y la apnea del sueño de origen nasal Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial Centro médico especializado en alergia nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4-812-6122 o 5238-0045 En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad No permanecer y transcurrir No permanecer y transcurrir No es perdurar No es perdurar No es existir No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida Merecer la vida No es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud Es una virtud Es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Es hervirse vertical Más allá del mal de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Continuamos en Diplomacia Política y Economía Estamos en AM1220 Cadena ECO Y la verdad que a veces discutimos Por qué la gente no participa ¿Cierto? En la medida que participan Se pueden buscar soluciones Pero si realmente hacemos silencio Los dirigentes Los que toman determinaciones No reciben en forma real Concreta Lo que está ocurriendo en cada barrio Y eso me parece que es importante El teléfono nuestro 4325 1220 ¿Les puedo decir que escuchamos? ¿Cómo no? Honrar la vida Por el Aria Blasquez Me parece muy bien Hay que honrar la vida Y sinceramente Yo la escuchaba recién a Susana Que tuvo que vender su departamento Porque ya está en una etapa de su vida Donde las expensas Han crecido En forma inconmensurable Y bueno Yo pienso que cuando uno llega a cierta edad Y se jubila Esos últimos años de la vida Debemos tenerlo con alegría Con júbila ¿No? La palabra jubilación Viene de jubileo De jubileo Todo lo contrario A lo que es la realidad ¿No? Tendría que ser penuridad Pero por eso yo decía recién En esto Yo me gustan los números Los porcentajes Y yo siempre compro en un supermercado ¿No? Las compras las hago yo Por mucho motivo Y bueno Después el lunes vengo con las estadísticas Y yo recién le decía Aquí Que ¿Sabés cuánto aumentó la cebolla? En cinco días 16% Y realmente Y las papas Que Alicia nos trae Un pastel de papa ¡Qué rico! Es una expresión de deseo La próxima va a ser sin papas Te aviso Con polenta Con polenta Que dijeron el otro día Que también había aumentado Creo que un 17% Pero las papas aumentaron el 30% Y después El otro tema es mucho más grave Que yo no sé Cómo se puede buscar soluciones En lo que le pagan al productor Y lo que pagamos nosotros La cadena de valor 4 veces más Increíble 14 veces más 11 veces más Pero así esto no es un tema de este gobierno Esto es un tema que ya viene hace muchos años Pero el gobierno no tiene la facultad De que directamente poner más ferias ¿Cierto? Y terminar con los intermediarios Porque esto es un tema De cambia de tantas manos Que nosotros después No nos rinde Las ferias funcionan bien Bastante bien las ferias Sí, sí Pero no las que están funcionan Pero digo que haya mayor cantidad Porque las ferias están una vez por semana En cada barrio Sí Tendría que ver más No, no, por eso No, no, no Vivían al Magro Cerca de Plaza Almagro Estaban los sábados Era histórica la feria de Plaza Almagro No, pero aparte una feria De abastecimiento ¿Cierto? De abastecimiento Permanente Sí, sí Yo me acuerdo Porque el patrillo Que existía Y una vez se me ocurrió a mí Y armar algo ahí Con las colectividades Con esto ¿Cierto? Como están ellos metidos Con el tema Los bolivianos principalmente Y me decían Bueno, pero Macarudo ¿Y cómo es el temario? Muy sencillo Pero uno tiene que tener La autorización del gobierno Porque si no No lo puede hacer Pero yo también Lo ayudaría al gobierno Mario Seguro Porque rendiría mal Los ingresos de cada uno Miren, yo hace Cosa de Cerca de un año Cuando empezó Toda la peor parte De todo esto Cuando empecé yo A pensar en vender Mi departamento Exactamente en el mes de julio Lo puse en venta A fin de agosto Después El 29 de agosto Lo publiqué Recuerdo que dije No, esto El pan empezó Ya a estar Ya en esa época 40 pesos Lo cual era Un desquicio Entonces yo dije Bueno, yo voy a empezar A hacer pan Bueno Fui a Vital Hay una máquina Que es muy práctica Claro, yo lo hago en mano Me encanta hacerlo en mano Fui a un mayorista Compré harina Compré levadura Me fijé Las mejores Primero me salieron Una chambonada Bueno Hasta que Me perfeccioné Bueno Y el kilo de pan En ese momento Me salía 14 pesos Porque yo hacía De 40 a 14 Yo me salía 14 pesos El kilo Yo hacía Tres panes De medio kilo Cada uno Con el kilo De harina Y bueno Después los pesaba Era exactamente Un kilo y medio Y eso me salía 21 pesos Ah, bueno En este momento En este momento Hago lo mismo Tengo todavía Harina de aquella época Pero saqué la cuenta Ayer 25 Justamente 34 pesos El kilo y medio Por lo tanto El kilo Se me fue A 21 De 14 A 21 Es el 50% Entonces lo que tenemos Que hacer Mario Es que nosotros buscamos Sponsor ¿Cierto? Vamos a buscar un local Vamos a vender pan A 29 con 90 ¿Me comprendes? Y vos haces el pastel de papa ¿Cierto? Yo hago el pan Yo hago el pan Y tengo otra gente Que le enseño A hacer pan Ya tenemos un micro Emprendimiento Hubo hablando Buscando temas O sea Es que Te cuento Sí, pero perdón Están diciendo Que no comamos pan Porque engorda mucho El pan Así que no sé No, pero no El pan no engorda No comamos pan No comamos papas No comamos carne Porque está cara No comamos No comamos Vamos a invitar ahora A exponer A nuestro amigo Realmente El doctor Carlos Trabunzi Que aparte de ser El presidente De la democracia cristiana En este temita Que estamos hablando ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Y qué se puede hacer? En algún momento Vaya a estar vos también Legislando Y opinando Para buscar soluciones Principalmente Para los jubilados Fundamentalmente Es la cadena De transporte Que hay La de distribución Y transporte Lo que encarece Absolutamente Todos los Los productos Yo el otro día Ante de estos últimos aumentos Me sorprendía Que de acá Muy poquititos kilómetros Enfrente de los tribunales De Lomas de Zamora Ahí sobre Camino Negro Vendían la bolsa de papa De 25 kilos Más un mape de huevos 200 pesos Antes de estos últimos aumentos Digo ¿Cómo puede ser Que estén vendiendo eso? Y acá En cualquier Vergulería Uno va Y le cobran El kilo De 15 20 25 30 40 Pesos El kilo De papa Realmente Es terrible Lo que se le coloca En la distribución De transporte Y después El comerciante Más allá De los costos Siempre le incorpora Porcentajes Extremadamente Altos Porque la mentalidad Que tenemos Los argentinos Es salvarnos Con una venta En vez de hacer Muchas ventas Y ahí hacer la diferencia Y esto no sucede En comerciantes Que son de otros orígenes Que realmente Uno dice Mirá cómo vende Cómo vende En esa venta Cantidad Que hace Hace la diferencia En cambio La argentina Está parada En la puerta Esperando que entre Un cliente Que lo mata Entonces yo creo Que lo que hay que hacer Es controlar La cadena de distribución Y de alguna manera Incentivar a la gente Como decía Alita de Láser En su momento Buscar los precios ¿Cómo lo controlás? Si este es un gobierno Cuando dice Que esto es libre mercado No, no Pero que A ver Antes En los gobiernos anteriores También Había controles Muy estrictos Hasta con la pistola Arriba de la mesa Y sin embargo El comerciante Cobraba lo que quería No, no Carlito ¿Cómo que no? No, Carlito ¿No? No Yo pienso que A veces Con Moreno Yo no soy Del estilo de Moreno No concuerdo Del estilo de Moreno A Moreno No se lo hacían No, no se equivoquen ¿Y cómo terminamos El gobierno Con más del 30% De inflación? Sí, ahora Ahora tuvimos 100% No, no, no Pero no importa ¿El gobierno Se entregó Con más del 30% No, el gobierno Lo entregó Cristina En el 2015 Con el 25% De inflación Y ya estamos En el 30% Pero yo no Defino este gobierno Lo que estoy diciendo Es que con pistola En mesa La inflación Igual estaba Es que acá Lo tenemos que hacer Porque acá No lo entiende Y se acaba Porque la pistola En mesa Va a haber que hacerlo Por comerciante El comerciante Es el culpable ¿Entendés? No hay sentido No estoy diciendo Que comerciante Es el culpable Lo estoy diciendo De alguna manera Que actúas Porque si no Te van a hacer Empresarios Si no van a hacer Empresarios Bueno, ¿cómo lo arreglamos? Yo pienso El único que labura De sol a sol Y recibe Dos centavos El productor Es una realidad Sinceramente En el resto Todos bailan Al compás De las ganancias A costa del productor ¿Qué pasaría Si no era uno Una huelga de productor Con el dampero Pasa lo mismo Mueren todos Yo pienso Que lo que Tienen que hacer Lo que tienen que hacer Todos los gobiernos Todos los gobiernos Todos los gobiernos Que tienen que decir La realidad De la situación Porque si De repente No se habla Con la realidad Al enfermo O le damos un analgésico O lo pedamos Nosotros hemos invitado Acá en su oportunidad Al director Del INDEC ¿Cierto? Y realmente A Jorge Todesca Y el hombre Dice la verdad Lo que está ocurriendo Porque si uno Dice la verdad ¿Cuál es la situación? Sea la inflación Ya sea Todos los porcentajes Después los que toman Determinaciones Tienen una realidad Hoy Lamentablemente Lamentablemente Haciendo Lo que decía Mario recién De que te recibía El secretario Con un arma Es una cosa tremenda Acá tenemos Que buscar diálogo Y lo que busco Y a veces No sé si En el momento Llegar Terminar con esta grieta Boca River San Lorenzo La CAC El país es uno solo La materia es una sola Los 44 millones Que estamos habitando En la Argentina Es uno solo Entonces buscar soluciones Y después Cuando llega La época De las elecciones Que ya falta poco Nosotros que somos Vamos a votar A José A Pedro Enrique Y yo En ese sentido Siempre digo Que hay que votar Plataforma ¿Cierto? Supongo que la democracia Cristiana Tiene una plataforma Independiente Que vos seas el presidente Entonces acá Votamos a la persona Entonces tenemos Que decir Nosotros Saber que La plataforma Del partido A Del B De decir Está bien Que está el riesgo De que Tampoco lo cumple ¿Cierto? Exactamente Ese es el otro tema Pero acá No hay O sea Hoy vamos a buscar Una figura ¿Cierto? Para que le haga La oposición Al presidente Si se llega A seguir El encargo ¿Correcto? Y entonces Buscamos la persona Fijate vos Mario Yo esta mañana Estaba escuchando Y leía Ya hay Varios candidatos Del partido Yo no sé Cómo llamarlo ahora ¿No? Vamos a suponer Peronistas Con tres o cuatro candidatos Que seguramente Va a escribir Una interna Pero Seguimos con las personas Con las personas Son todas lindas También Porque vos escuchás A los candidatos Y las plataformas No tienen Gran diferencia Entre una y la otra Bueno Mirá Son todas lindas Ahora ¿Quién es el confiable? Que después Las lleve a cabo Porque Macri dijo Voy a terminar Con la inflación No terminó Voy a terminar Con el impuesto A la ganancia No lo hizo El fútbol para todos Y todo lo que dijo Nos mintió Nos mintió La cara Voy a defender La vida de la concepción Voy a defender Y lo juró Lo juró En el 2016 En el Congreso Eucarístico De Tucumán Por eso Hoy me acordaba De Carlos Porque hubo Pero ¿Puedo decir algo? Sí ¿Cómo no? Sí Lo primero que nosotros Tenemos que lograr Creo En la sociedad Es empezar A pensar Socialmente En comunidad En sociedad Y no en forma individual Nosotros no tenemos Políticos Que en conjunto Pensemos en el bien común No tenemos Empresarios Industriales Que en conjunto Formen una burocracia Nacional Y que piensen En la Argentina Para tirar adelante Es decir El problema nuestro Es que siempre pensamos En individual No pensamos En forma colectiva En la sociedad Creo que este es el primer paso Que deberíamos dar Y esto es parte De la educación Y ya en la escuela La educación Debiera estar orientada Hacia eso Y todas las instituciones Todas las instituciones Rentadas O no rentadas Debieran tener La prohibición De las reelecciones Indefinidas De sus autoridades Fundamentalmente Los presidentes Porque todos Llegamos a un cargo Y siempre queremos Quedarnos Y pasa el tiempo Pasa el tiempo Pero a veces Queremos quedarnos Por una cuestión De supervivencia Pero no personal Sino porque sabemos Que lo dejamos Y desapareció A la institución ¿Por qué? Porque no hay Ese compromiso Lo que decíamos antes Con los administradores Ni siquiera Defendemos Lo propio Nuestro patrimonio Dentro de un consorcio Que dejamos Que vayan Dos o tres personas A decidir Por el conjunto Y después Cuando no nos gustan Protestamos Pero siempre Desde lo individual Siempre hablando Por debajo Siempre tratando De horadar La situación Pero nunca Vamos de frente Pensando en ese bien común Vos tenés razón Pero tanta razón Tiene Carlito Que hoy Estoy objetada La palabra Nacionalismo ¿Por qué voy a hablar De nacionalismo? También es hablar De individualismo Tenemos que pensar En lo colectivo Tenemos Coincido 100% Carlos Con lo que vos decís Y nos pasa a nosotros Que somos individual Y el individualismo Es egoísmo En el fondo Hemos viviendo Una época muy difícil Horacio Bueno Lo importante Como dice Carlos El tema educacional Es fundamental Y vos fijate En un caso Que a nosotros Como democracia cristiana Y no sé si va a ser Un tema Que lo tratemos acá Pero simplemente Para mostrar La falta La falta de educación Que tiene que ver Con el tema De la interrupción Voluntaria del embarazo O con el aborto Que para nosotros Desde nuestra fundación Hace 64 años En la Argentina Está en nuestra declaración De principios Y en nuestra plataforma Siempre a favor de la vida En contra del aborto Pero Pero ¿Qué pasa? El presidente de la nación Tenía una postura firme Y agarra Deja que se abra El debate Y dice Da libertad De conciencia ¿Correcto? Ahora ¿Qué es lo que sucede? Él quiere dar libertad De conciencia Estimo Porque quería Cambiar la concepción En el país Del caudillismo El caudillo Verticalmente dice Esto no se trata Como hizo Cristina Durante 12 años Sin esto El aborto no se trata Porque ellos estaban En contra del aborto ¿Sí? Ahora está a favor Pero no importa Durante 12 años Dijo Esto no se habla Entonces Toda la dirigencia Del número 1 Hacia abajo Por una cuestión Reverencial No trataban el tema Acá Macri dice Doy libertad de acción Hablemos Y empiezan Y empiezan Las confrontaciones Los individualismos Y no piensan En este bien común En esta idea De comunidad ¿Por qué? Porque si el líder Está diciendo Y su antecedente Es juramento público De defender La vida de la concepción Y lo que le dio Unos cuantos votos A este espacio Y deja libertad de acción A sus dirigentes Sus dirigentes Para fortalecer El liderazgo Deben decir Te acompañamos Porque vos sos Nuestro líder Seguro Ahora ¿Qué es lo que hicieron? Cada uno empezó A bailar Con su propia música Y le armaron Un despío letal Que hoy El interior De la Argentina Está En pie de lucha Total Una lucha absoluta En contra De Mauricio Macri ¿Por qué? Porque Sus alfiles Dentro del Congreso De la Nación Son todos Pro-abortistas Entonces Esta es la ausencia Del bien común ¿No hubo un error político ahí? ¿No había que haberlo consensuado? ¿Y si no era el momento De decir Ahora no lo saco? Es que yo creo que fue A ver Quisiera de buena fe pensar Que fue ingenuo Creyendo Que no dando la orden Sino diciendo Somos un equipo Somos una forma Mi postura es esta Porque antes de abrir el debate Lo dijo públicamente Mi postura es esta Es que él se lo cree Este es el tema Yo tengo temor Que nuestro presidente Le escriba en el diario de Yrigoye Yo tengo temor en eso Que al presidente Le escriban en el diario de Yrigoye Con sentido de común Yo por ejemplo Digo lo siguiente Era mi opinión Yo no soy el dueño de la verdad Acá escuchamos todas las voces Y uno se pregunta En ese momento Que se lanzó esto Por un lado Era distraer el pensamiento De todos nosotros De dejar de lado La parte económica Financiera Todo un temario Ahora la persona Que le llevó Para que esto Salga en marcha Le habría dicho Mirá Lanzalo Total Tenemos el 80% Y el 20% Se dio vuelta a todo Pero esto va a traerle perjuicio Porque mucha gente Que estaba apoyando al gobierno Hoy está estudiando A quién van a votar Hoy el diario dice Que bajó la imagen Esa es una realidad Vos fijate Vos fijate que Los grupos Los grupos pro-abortistas Antes de la votación De diputados Llevaron 70.000 firmas Apoyando el proyecto Los grupos En contra del aborto Llevamos 750.000 firmas En contra del aborto No lo tuvieron en cuenta No les interesó Pero Vayamos desde Una visión política 750.000 firmas Representan Dos millones de votos Fáciles ¿Sí? Con eso Ganó Macri ¿Con cuántos votos Ganó Macri? Esa gente A la mayoría Se le pregunta Y lo votó a Macri Y está diciendo No lo volvemos a votar Porque ni siquiera En lo más elemental Que es defender Una cuestión de un valor No lo mantuvo Pero además Hay una equivocación De inicio Que es Que él no se da cuenta Que solamente ganó Por un 1% Yo Esto Es lo que digo siempre Cuando llegamos a este punto Porque Que él no está Gobernando Para todo el país Está gobernando Solamente Para su 51% Olvidando Después se queja Se queja De la oposición Pero la oposición Estuvo desde el principio Y él No la tuvo en cuenta Como no tuvo en cuenta Un montón de cosas Y hoy Ustedes estaban hablando De todo lo que dijo Que no iba a ser Pero yo Me acuerdo Cuando ganó Rodríguez Larreta Que él Lo desfenestró A Rodríguez Larreta Y subió Él al escenario Porque era su primer Gran triunfo Y recuerdo Todo lo que Tranquilizó A la gente De que él No iba a ser Y todo lo que dijo Que no iba a ser Es lo que hizo Entonces vamos a felicitarlo A don Carlos I Que dijo Si hubiera dicho Lo que iba a ser Pero no lo dijo Nadie me votaba Nadie me votaba Da mucha tristeza Hoy leía Por respecto Al tema del aborto Hoy leía Que hubo un congreso En 24 provincias De evangelistas Cierto Donde decidieron Por supuesto La continuidad Cierto De la vida De las dos vidas Entonces ya armaron Para el día 7 Una gran marcha En el congreso No, no, no El 7 Te doy las fechas A ver Porque realmente Es terrible Como se está movilizando Movilizando el país Ayer estuvieron En Plaza de Mayo Los médicos De la ciudad de Buenos Aires Y provincia de Buenos Aires Hicieron un chaquetazo Se sacaron Las chaquetas blancas Y dijeron Que ellos hicieron El juramento hipocrático Para curar A los enfermos Y no para matar Gente sana Ahora El 29 de julio Se hace un chaquetazo Nacional De médicos En el congreso De la nación A las 12 horas El 30 de julio Se hace una marcha Por la vida A la quinta presidencial De Olivos A las 19 horas El 4 de agosto Se hace una concentración De iglesias evangélicas En el obelisco A las 15 horas Esperan juntar Más de un millón Y medio de personas Los evangélicos El 5 de agosto Es la marcha nacional En todas las provincias El 7 de agosto Es San Cayetano San Cayetano Se convierte En marcha En contra del aborto Con lo cual Son cientos De miles De personas En San Cayetano Y el 8 de agosto Se hace concentración En el congreso De la nación Que es donde Se va a tratar El congreso Donde se va a tratar La ley La ley del senado Independientemente Que salga O que no salga Que estemos a favor O que estemos en contra Se ha generado Una movilización social Que para el liderazgo De quien hoy Conduce el país Es terrible Es terrible Algo que pensaba Que nadie iba A molestarse Terminaron molestándose Y afecta Esto a la gobernabilidad Aunque no lo quieran ver De esa manera Realmente es grave Yo el otro día Estaba debatiendo Con Lipovetsky Yo te he visto Estuviste en un canal De televisión Con Lipovetsky O ellos decían Me preguntan Siempre ¿Van a tener invitados? Le digo sí Voy a tener A mi compañero Mario Que estuvo También en la televisión Va a venir El presidente De la democracia cristiana Que también lo he visto En otro programa Así que Mario Lo que tenemos que pensar Tener con nosotros Un programa De 30 minutos ¿Cierto? Y vamos a poner una campaña Porque una estatura del partido Es como decía yo hoy Terminó el mundial Y yo le pedí a Dios Que me den la salud Para poder viajar Al Qatar ¿Cierto? Dentro de 4 años Vos dijiste algo De los medios Si bien no tiene Mucho que ver Los medios Somos muy culpables Mira El otro día Pongo a leer el clarín Voy a dar Nombre y apellido Al medio Pero miente Y en la tapa Y en la tapa Y en la tapa Decía Que habían procesado A De Vido Y Andrés de Boca Perfecto Que lo pongan en tapa Y bueno Adentro voy a encontrar Los aportes truchos Son un contrato de diario No sirven los medios así Nosotros somos independientes Horacio Discutimos Conversamos No nos ponemos de acuerdo A la mañana Lo que vamos a decir A medio Seguro Seguro Los medios están comprados Eso es bueno Eso no le sirve a la república Vamos a ir a un corte Mario Y vamos a desarrollar ese tema Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomundial te presenta La información De la Copa del Mundo Con las estadísticas finales De esta Copa de Rusia 2018 Que finalizó Con el título para Francia Y con el subcampeonato Para Croacia Se convirtieron en total 169 goles En los 64 partidos disputados Un promedio de 2,64 Por partido El goleador finalmente Fue el inglés Harry Kane Con 6 conquistas 3 de ellas de penal Lo escoltaron con 4 goles Romeo Lukaku de Bélgica Cherishev de Rusia Mbappé de Francia Cristiano Ronaldo de Portugal Con un gol de penal Y Griezmann de Francia Con 3 goles De los 4 convertidos Desde el punto penal En cuanto a las tarjetas 223 tarjetas Se sacaron a lo largo Del mundial 219 Enmarillas Y solamente 4 rojas Y solamente 4 rojas Récord de buen comportamiento Desde Argentina 78 No se registraba Tan poca cantidad De tarjetas rojas En aquella oportunidad 3 Teniendo en cuenta Que se jugaban Mucho menos partidos Porque participaban Menos equipos Los expulsados Los expulsados Fueron Shmolnikov de Rusia Lang de Suiza Boateng de Alemania Y Carlos Sánchez de Colombia Finalmente la estadística De los penales 29 penales Sancionados Y en esto tuvo Mucho que ver Seguramente El VAR La gran cantidad Que se sancionó 22 de ellos convertidos 3 desviados Y 4 atajados Algunas de las estadísticas De esta Copa del Mundo Que ya es historia Ecomundial Te presentó La información De la Copa del Mundo Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Centro médico especializado en alergia nasal Director Profesor Doctor Miguel A. Lacour Tratamiento integral Combinado Otorrino Más Alergia Procedimientos No invasivos Láser Supera el deterioro Estético Causado por la Rinitis alérgica Revitaliza Y rejuvenece El rostro Del paciente Alérgico Perfecciona La cirugía Plástica facial Y la medicina Estética Anti-aging Control Del asma El ronquido Y la apnea Del sueño De origen Nasal Brinda una superior Calidad de vida Con mejor Estética Facial Centro médico Especializado En alergia Nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4812 6122 O 5238 0045 En la ciudad La red integral De monitoreo Ya cuenta Con más de 8000 Cámaras Entre calles Subtes Y colectivos Para detectar Alertas En tiempo real Además del anillo Digital de monitoreo De patentes Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires La ciudad Nací en un barrio Donde el lujo Fue un algod Por esto tengo el corazón Mirando al sol Mi viejo Fue una abeja En la colmena Las manos limpias El alma buena Y en esa infancia La temblanza Me forjó Después La vida Mil caminos Me tendió Y supe Del magnate Y del taú Por eso Tengo el corazón Mirando al sol Mi barrio Fue una planta De jazmín La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Y la paz En la granilla De cada al sol Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Que ya nunca Volverán Si desde el día Que me fui Con la emoción Con la cruz Yo sé que tengo El corazón Mirando al sol La geografía De mi barrio Llevo en vida Será por eso Que de un poco No me fui La esquina El almacén El almacén El piberío Los reconozco Son algo mío Ahora sé que la distancia No es real Y me descubro en ese punto Cardinal Volviendo a la niñez Desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sol Mi barrio Mi barrio Fue una planta De jazmín La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Y la paz En la granilla De cada al sol Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Quizá nunca Volverán Si desde el día Que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé que tengo El corazón Mirando al sol Continuamos en Diplomacia Política Y Economía Estamos en AM 1220 Cadena ECO Para vernos Y escucharnos Ecomedios.com Y para comunicarse Con nosotros 4325 1220 También nos pueden Seguir por YouTube Básicamente Después yo hago La distribución A todos Para que realmente Analicen el programa Cuáles son los puntos Que tenemos que desarrollar más Y bueno Yo voy a entrar En el tema Comercial En el tema económico Y realmente La Cámara Argentina De Comercio Entregó al gobierno El informe De las pymes Antídoto Contra la pobreza Realmente Me parece Muy interesante Lo vamos a ir Desarrollando En las próximas reuniones Porque Sinceramente Se reunieron Este miércoles ¿Cierto? Con el secretario De emprendedores Y pymes De la nación Mariano Meyer Porque realmente Aparte De Decir que esto No es correcto Hay que presentar Un programa ¿Cierto? Y después el gobierno Lo analiza Si es factible No es factible Y yo por eso Vivo En ese sentido Apoyo Todo esto Temario De la Cámara Argentina De Comercio Porque es una forma De empezar A buscar soluciones Realmente Fue una reunión Muy interesante Con puntos En común Porque hoy Realmente Las pymes Están sufriendo Muchísimo Primero Por la caída De la venta Segundo Por el cierre De negocios Tercero Por los costos Financieros ¿La importación? No, no Está bien Pero ahora La importación Un poco Se va a ir achatando Por el dólar alto Pero Lo que nos preocupa Es la cantidad De contenedores Que están en el puerto Y si ustedes Se dan cuenta Hoy Vamos a tomar el ejemplo De los trenes Del subterráneo Parece un supermercado Viviente Entra una persona Ofrece un producto Entra otro Pero no son productos Nacionales Son todos importados El puerto Fuerta Que ahora se usa tanto O cuando pasa algo En China Te llega a tu casa Es La cosa es loco Pero hay que luchar Contra todo este temario Porque la parte económica Hoy Sinceramente Por supuesto Que esto está atado Al tema social Al tema de la baja De consumo Porque realmente Es un tema Bastante complejo Y el otro tema Vamos a invitarlos A todos Los que Tienen la posibilidad El próximo 25 De julio En Parque Norte Donde realmente Va a haber una jornada Carlos A vos que te gusta La economía Realmente Me parece que es Interesante Para escuchar A todos Los economistas Que seguramente Va a estar El Que también estuvo Con nosotros En la radio El nuevo Ministro de la producción Dante Sica O sea que Básicamente Hay que darle elementos Sé que la oposición También le envió 5 puntos Al presidente El partido renovador Que lo estarán evaluando Porque el tema Mario pasa por ahí También Nosotros vemos Hoy El tema De los jubilados Mario Que la inflación Ya en este primer semestre Le comió El 5% No sé Qué va a pasar En el futuro Entonces Automáticamente Llevarle un plan Por eso Nosotros insistimos Que los jubilados Tienen que estar En el directorio De la ANSES En el directorio De PAME Y participar Ahora Una pregunta Ustedes la van a saber Mejor Yendo hacia atrás En la historia ¿Cuándo realmente Estuvimos bien? ¿De quién hablaba? No, nosotros Yo me acuerdo Cuando era chico Mamá iba Al almacén En la esquina De casa Compraba Abrían los cajones Y sacaban todo Al menudeo Y decían Mirá un poquitito De esto Un poquitito De esto Don Vicente Me lo anota Le iba a casa Y pagaba En el momento Que papá Tenía plata Como para poder pagar Y Es decir Yo siempre Lo que me acuerdo Es que Y uno de los graves problemas Que ahora De grande veo Hacia atrás La ausencia De política poblacional En aquel momento Éramos veintipico Millones de habitantes Hoy nos llegamos A cuarenta Mucha extensión Para tampoco Claro Es decir Un país para pocos Creo que Fue siempre Fue siempre Porque en aquel momento Éramos veinte millones De habitantes Y había Un cinco por ciento De pobreza Un seis por ciento De pobreza Y hoy somos Cuarenta millones Quiere decir que Está la Argentina armada Para poca gente Que vivía bien Siempre estuvo así Entonces le pregunto a ustedes ¿Cuándo estuvimos Realmente bien? La concentración En grandes centros urbanos En pocos centros urbanos En macro Excesiva Excesiva concentración Claro Y no se ha tenido Nunca Por lo menos Desde que yo tengo memoria Nunca se ha tenido Conciencia De una política Que llevara a la gente A otras partes De nuestro país Donde seguramente Debe haber tierras O sea Yo tengo mucha gente Conocida Dentro de la colectividad Judía Y me comentan Sus principios Tengo gente De los De las colonias De Entre Ríos Una de ellas Es muy amiga mía Amiga Amiga En el día del amigo Ani No me estás escuchando Pero yo te saludo igual Y ella cuenta Cómo vinieron sus papás Por supuesto Producto de la guerra Y cómo se Qué era lo que les daban Que les daban dos vacas Les daban ladrillos Les daban la tierra Y bueno Y tenían que Que salir adelante Con eso Después Entre ellos Se prestaban Los elementos De labranza Y bueno Estoy hablando Del año 40 Antes del año 40 Y No digo Que se haga Exactamente igual Porque los tiempos Cambiaron muchísimo Pero De otra manera Se podría Llevar Gente Garantizando Deseducación Y salud Agua Y electricidad Nosotros tenemos Un proyecto De hacer 600 comunidades Solidarias De autogestión Y producción A lo largo Y ancho del país El padre Pedro Opeca El padre Pedro Opeca Por favor Yo te escucho Lo pudo hacer allá En África Hay que tener Mente solidaria Pensar en el otro Volvemos a lo mismo Viste La ausencia De inmigración Mirá Yo te digo Porque yo participé De la ley De inmigración En la última La 25 871 Y me recuerdo Que hubo dicho Borrador Con el director De inmigración Todo un temario Y en este momento La senadora Cristina Quería verlo Y evaluarlo Y todo un temario Te recordás Mario Que me invitaste Año 2001 2002 Donde todavía Don Néstor Era candidato Y Mario Me invita Y yo voy Cierto Pero yo no he ido Por el tema Político No me interesaba Quería hablar Con ella Entonces Estuvieron cuatro Dos días Tres días Después nos fuimos A Moreno Y había una jornada De trabajo Sí A Moreno Entonces El sindicato Desayunábamos Y los que estaban En la política Iban a hablar Con él Y yo le decía Mario Ese señor Va a ser presidente De la república Y yo se lo dije Y digo yo Por un tema sanguíneo Lo voy a votar A Carlos Había tres peronistas Néstor, Carlos Y Rodríguez Sanz Cierto Macarón Había mucho Que lo aprobían Y ahora Hablan todo al revés Ahora el señor No lo conoce Entonces Entonces Se rompían las manos Aplaudiendo Entonces en ese momento Hablábamos de la política Migratoria Toda la ley Macarón Y que tenía también El aval de nuestro De la Federación Argentina De Colectividad En ese momento Yo era el presidente De todas las colectividades En la Argentina Y vos sabés Que te cuento Después viene Un nuevo programa Ahora el primero de agosto Es el día de Suiza Y yo Acordate Y yo te digo algo Yo me reúno normalmente Con todos los Diretores de Migraciones Y le hago Le traigo a colación Cuando vinieron Mi padre Mi padre Vivió hace Más de 100 años Cierto Y los tenían en cuarentena Y le decían A mi padre Porque me lo contaba Me dice usted Que se dedicaba Cierto Yo allá era Granjero Campesino Entonces Lo mandaron A González Chávez Adolfo González Chávez Allá A la provincia de Buenos Aires Al campo Viste Se quedó ahí un tiempo Después con otros paisanos Empezaron a ver Que podían vender Como todas las cuestiones Y se vieron para Buenos Aires Y vos recién decías De la libreta negra ¿Verdad? Entonces vos sabés que Pasaron Pasó el tiempo Yo tenía 12 13 años Y a veces Lo acompañaba ¿Cierto? A tocar timbre No políticamente Para ofrecerle mercadería Y pagar Uno pagaba A los 15 días Mi mamá me tocaba La ropa así A 60 días Las telas Yo tocaba la ropa así Pasó el tiempo Y yo era director De una empresa importante Era director de marketing Y vos sabés que Papi ¿Vos sabés que Lo que hiciste vos Hoy lo hacen Las grandes empresas Pero no tocando el timbre Los invitan a un cóctel Los invitan para esto Les muestran la mercadería ¿Cierto? Sí Entonces acá hay soluciones De muchas cosas Pero también No hay política migratoria Porque nosotros somos Como dice la constitución Para todos Los hombres de buena voluntad Más ganudo Pero dale posibilidad De que vivan Pero están todos concentrados acá Se concentran todos Pero dale posibilidad De que vivan Y que se desarrollen Porque aquella mentalidad Yo me acuerdo Mi abuelo llegó En el año 1892 Hace un montón De años Pero él venía Con trabajo Y él se quedó Bueno o sea Cuando yo digo Que soy descendiente De suizos Enseguida me preguntan Ah de Varadero O de Entre Ríos No, no, no Mi abuelo Se quedó acá Porque él venía Con un contrato de trabajo Pero este preguntarme Si era de Varadero O de las colonias Es porque era lo normal Porque lo normal Era darle Y la gente que vivió ahí Yo conocí varias personas De distintas colectividades Conocí alemanes Conocí suizos Conocí judíos Y a todos No les fue mal Bueno, ahora Ahora que llamé La cantidad de venezolanos Que hay Y colombianos Impresionante Todos los venezolanos Están Alquilando Todos correctos Todos trabajan Todos consiguen trabajo Arman empresas Arman empresas Arman empresas La mayoría son profesionales Y tienen ganas De trabajar En común En cambio En los lugares Donde piden trabajo Un argentino Y lo primero que dice Cuánto voy a cobrar Qué horario Tengo que hacer Qué cuáles son Las vacaciones No, los venezolanos Todos van Dicen Necesito trabajar Venga, adentro Sí, sí, sí No, yo pienso Que hay que modificarlo Arman empresas Pero que eran De la nada Por eso te digo Es terrible Es increíble Yo pienso que Inclusive En otros países ¿Cierto? Para ir a trabajar En forma temporaria Tienen que tener Un certificado Yo tuve que diferir Yo me mandaron Me acuerdo Que yo he pasado Muchos años A trabajar A México Cerquita En la década Del 70 Y mi presidente Me decía Horacio Hay que cambiar La fecha Y yo como Sí, sí Porque allá Hay mucho nacionalismo Y si descubren Que vos estás trabajando Aunque sea En forma temporaria Vienen los problemas Acá no hay política En ese sentido Yo el otro día Lo hablaba con Mi hijo trabajó en Brasil ¿Vos tuviste El Rotary De Caballito Cuando vino El director De Migraciones Horacio García? No Bueno, yo me reúno Con él a menudo Y él está de acuerdo Que hay que modificar Muchos temas Porque si no Realmente Se concentra Toda la capital En la provincia Es un error Mandaron a Tucumán A Santiago A todos lados Es un error Grande Con una casa También hay que dar Condiciones A donde vos lo mandaste Pero es lo que estoy diciendo Bueno, armá las condiciones Armá las condiciones En luz Agua Un terreno Y fíjate Que es lo que esa persona Puede hacer Y armá 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 comunidades Armá comunidades Nosotros tenemos una Argentina Maravillosa Y la cantidad de servicios Y todo lo que tenemos Es extraordinario Yo hablo con venezolanos La otra vez estaba hablando Con una venezolana Que estaba embarazada Y la venezolana Me decía Estoy buscando Para alquilar Cerca De la maternidad Sardá Porque me empecé A atender ahí Me dice Es extraordinario Cómo me tratan Todo lo que me dan No me falta nada Entonces ellas ya piensan Alquilar cerca ¿Se da cuenta? Es un tema Que realmente Hay que profundizar Ojalá que Haya modificaciones Fíjate Yo el otro día Estaba leyendo Que están buscando Personas para levantar La cosecha Y tienen que ir a buscar A otros países ¿Cierto? O sea Hay una cuenta De sacrificio Porque ¿Qué ocurre? Hay un chiste Que es real Cuando se hacen Esos piquetes Y cortan la calle Si le das Elementos para trabajar Se terminó el tema Claro Si le tirale Un martillo Sale todo corriendo Mirá Yo tengo Tengo un muy amigo Que tiene En Santa Rosa Mendoza En Santa Rosa Mendoza Tiene campos Y tiene cosechas Las últimas cosechas Las tuvo que dejar Que se pudra Porque No consiguió gente Para bajar la mano La cosecha Pero ni siquiera La consiguió Le dijo Se las regalo Porque ya veía Que Se las regalo No La gente prefiere Con su subsidio Estar tomando mate Comer un pedazo de pan Y estando en su casa Escuchando música Y no ir a hacer esto Esto es en Santa Rosa Mendoza Ahora ¿Cómo se puede modificar Toda esta cultura? Eso no se hace Ningún decreto Ninguna ley Va a llevar mucho tiempo El colí Porque es un cambio cultural El mismo tiempo Que nos llevó A esto Porque nosotros Tenemos en este momento Abuelos Padres E hijos Que se están educando Con este sistema O sea Va a llevar mucho tiempo Va a llevar mucho tiempo Como decís vos Es cultural Es una pena Es una pena El desperdicio de personas Ahora perdón Tengo que reconocer Tengo que reconocer Acá en la ciudad Y no porque sea Un aliado electoral Del espacio Vamos juntos El trabajo El trabajo que se viene Realizando Desde hace 8 o 10 años Acá en los lugares Carenciados Fundamentalmente Yo estaba acostumbrado Cuando hacía campaña Pasar por las villas Y era un constante Pedir plata Pedir plata Pedir plata Pedir plata Pedir plata Durante Casi los 10 años De lo que es Cambiemos O vamos juntos En la ciudad de Buenos Aires No caminé más Las villas Lo debo reconocer Porque Ya estaba Asquiado Digamos Ese trabajo Ahora volví El año pasado Que fui candidato Este A legislador Y caminé Timbreando Y me tocó La villa 21-24 Me tocó La villa 20 de Lugano Me tocó Este La de Fraga No, a Fraga no A Fraga no fui Este La de 31 Nadie me pidió Un peso Lo que me pedían Los chicos Los jóvenes Digamos Adolescentes y jóvenes Me pedían Capacitación Y trabajo Me decían Acá Están Los Sechi Que llaman ellos Que son centros Este Donde Los asesoran Y trabajan En la parte De mantenimiento Y ahí hay capacitación Pero la gente De la villa Decía El Sechi Lo tengo A 15 cuadras Y es peligroso Necesitamos Que estén Acá cerca No pueden venir acá Darnos cursos Acá Y con Los famosos Emprendedores No sabés Como la gente Se entusiasma Y se le abre la cabeza Porque le dice A las mujeres Por ejemplo La chica Que es Mucama Si realmente Piensa Y aprende A hacer peluquería A la patrona La peina Gratis Pero la patrona Cuando le gustó Le invita a las amigas Las amigas Empieza a cobrar Y hasta que un momento Se independizó Y les van metiendo Esa mentalidad Esa educación Y yo les puedo asegurar Que hoy Es más La juventud En todos estos lugares Carenciados Que tienen proyección Hacia el futuro De ellos mismos Que los que no Los que ya son Irrecuperables Son Los que pertenecen A ciertas agrupaciones Que viven de los subsidios De hace tres generaciones Ahora Los que no están Enganchados con eso Cambiaron la mentalidad Mira Carlos Vos sabés que yo Acompaño lo que decís Vos sabés que yo soy De la Comuna 4 Soy de Mi patria chica Como digo Parque de los Patricios Llegó a Pompeya Y lo vivo y lo siento ¿No? Y vos sabés que La Cámara que tiene El Comercio Está construyendo Parque de los Patricios Un edificio Básicamente Como una usina De emprendedores Y a mí eso Me tiene muy entusiasmado Porque me dicen ¿Por qué no apoyas tanto? Porque apunta mucho A los jóvenes Y en la última Publicación Ellos Están haciendo Un concurso Emprendedor 2018 ¿Cierto? Y le van a dar Un premio Al joven Que entregan 100.000 pesos Entonces Me parece a mí Que hay que Trabajar en eso Yo lo digo a veces A esta altura De los partidos Uno que ya ha cumplido Un ciclo En muchos aspectos Ahora me dedica mucho A formar dirigentes jóvenes ¿Cierto? Básicamente Como nosotros Como nosotros Efectivamente Tomar la experiencia Los cabellos Blancos Grises Porque eso me parece Que es lo clave ¿Cierto? Por eso yo los invitaba A todos ¿Cierto? En esto que se va a realizar El miércoles 25 de julio A las 9 horas En el centro de convenciones Gold Center ¿Cierto? Donde va a haber Distintos expositores En el primer bloque Va a estar La economía digital Y el crecimiento local Del comercio Y los servicios En el segundo bloque Ecosistemas regionales Y el desarrollo sostenible Del comercio Y los servicios Por eso a veces Uno se tiene que preparar Capacitar Porque si no Automáticamente Y esto es interesante En el bloque Liderazgo Colaborativo Agenda para transformar Nuestras empresas Y cámaras A mí me parece Que el tema Digital Es clave ¿Cierto? El que no está preparado Y tiene muy buenos sueldos Mario Hay un programa De desarrollo Para los jubilados Que llama Alfabetización digital Donde le están enseñando A nuestros abuelos A que aprendan Por lo menos Los palotes No deben mudar A mí Cada vez Que yo voy A alguna Persona joven Que me atiende En algún lugar Porque me tengo Que inscribir O que me ofrecen algo Señora Usted se maneja Con la combustión Automáticamente Piensan Que no Que hay una resistencia A veces A los mayores A mí me pasa Que hay una especie De resistencia ¿No? Siempre hay resistencia Al cambio Había resistencia Hace 20 años Inclusive En gente Que tenía mi edad En aquel momento Y que Me acuerdo Que yo estando En una escuela Nos mandaban Yo era directora En una escuela Nos mandaban A todas las directoras A que fuéramos A tomar cursos Yo ya manejaba La computadora Porque me había dado cuenta Que era un elemento Que me facilitaba Toda la tarea Muchísimo Y directoras Que había Que decían Yo no quiero Hacer nada El Vos sabés que A veces uno piensa En voz alta Vos sabés que yo Ahora tengo un nuevo cargo En Rotary El gobernador Me nombró Presidente institucional De Rotary 4895 Por eso hicimos El almuerzo En el sirio libanés Ah Fuiste vos El causante Porque el gobernador Me dijo Horacio me tenés que ayudar Y yo te ayudo No, no Yo no quiero cargo A esta altura Es partido Quiero hacer cosas Yo soy operativo Y el tema es que El mes que viene Viene el presidente mundial De Rotary Entonces me dice Te voy a dar dos tareas Digo dame Yo te la voy a realizar Una No, tres tareas La primera Que lo reciba El jefe de gobierno Ya le entregamos La carta La segunda Hacer una actividad En el salón dorado De esto estamos hablando En agosto Y el tercero Como es mundial Que lo reciba El presidente Digo bueno Vamos a ver Como lo podemos lograr Cierto El miércoles pasado Mario Me invitaron Por eso soy participativo A la reunión De gabinete De la ciudad Ampliado Un tema muy interesante Porque Se desarrolló mucho El tema financiero Cierto Y yo Le decía Al nuevo presidente Del banco Le digo Sabés que este edificio Lo vimos Desde su suelo Y lo ayudamos mucho A Estuseneguer Bastante en este tema Y vos sabés que el gobierno En ese sentido Está haciendo unos planes Para el tema Que compra en su primer departamento Todo un tema Que también No son todas cosas malas Hay muchas cosas malas Bueno En eso que estás diciendo Sí Viste que Por el tema De la inflación Y el disparo Del dólar Los créditos Cuba Dejaron muchos De otorgarlos Sí Se está bajando La gente Claro Y casualmente La RETA La semana pasada Le pidió A la gente Que no deje Los créditos Porque no todas Las propiedades Están en dólares Y mostró Como en la ciudad De Buenos Aires Hay alrededor De 30.000 viviendas Que salen Para comprar En pesos Son Las que están Atrás de la cancha De Huracán Que son hermosas Que ahí creo que son No sé Los miles de viviendas Las que son Las del complejo Olímpico Que se hace Ahí en Lugano Que ahora Cuando terminan Los Juegos Olímpicos Se venden Y en otro lugar más En la ciudad Que estaban haciendo Son como 30.000 viviendas Que salen en pesos Dice Esto no se modificó No se venden en dólares Se venden en pesos Y a los pesos que estaban Y con crédito Claro Por eso Vos sabés El tercero Pero cuál es La variación del crédito ¿Ajustado a qué? No, no, no El crédito Porque se ajusta Claro O sea El tema El tema de los créditos Es que el crédito Igualmente Es la variabilidad De la cota Pero los créditos suban La gente No los dejó Por el tema De la variación Sino que los dejó Fuera adelante Porque Claro Porque ellos tenían Una propiedad En 100.000 dólares Que eran 2 millones de pesos ¿Sí? Y entonces sacaban El crédito Por los 2 millones de pesos Pero resulta que Cuando le iban a tocar El crédito La vivienda Ya estaba 100.000 dólares Porque nadie bajó Los 100.000 dólares Eran 2.800.000 Esos 800.000 ¿De dónde Los sacaba la gente? Por eso empezaban a caer A mí me pasó con la venta Y bueno está el tema El día El 20% Que tiene que poner Claro No te alcanza El día que se firmaba La escritura de venta De mi departamento Fue increíble Porque había Ese día Había una disparada Del dólar El gerente Del banco Nos decía Firmen Firmen Venía Se paraba así En la mesa Firmen Firmen Y después lean Llegó a decirnos Eso Porque momento A momento Iba variando Iba variando Estaba en ese momento 17 pesos 17 Entonces los departamentos Vamos a corte Y después continuamos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto Com Centro Médico Especializado En Alergia Nasal Director Profesor Doctor Miguel A. Lacour Tratamiento Integral Combinado Otorrino Más Alergia Procedimientos No Invasivos Láser Supera El Deterioro Estético Causado Por La Rinitis Alérgica Revitaliza Y Rejuvenece El Rostro Del Paciente Alérgico Perfecciona La cirugía Plástica Facial Y La medicina Estética Anti Aging Control Del Asma El Ronquido Y La Apnea Del Sueño De Origen Nasal Brinda Una Superior Calidad De Vida Con Mejor Estética Facial Centro Médico Especializado En Alergia Nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4812 6122 O 5238 0045 En la ciudad Seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Quisiera que la vida les brindara a los jóvenes amigos una piba como vos, que todos como yo tuvieran cerca la caricia y la ternura de una piba como vos. La vida si es hermosa y sonjera, es eterna primavera si a mi lado oigo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso, recreándome del brazo de la dueña de mi amor. La lluvia es alegre y alocada, si la veo en la mirada de una piba como vos. El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra, con fuerza de juventud. La vida es un puñado de primores, si se tienen los amores de una piba como vos. El cielo me parece tan cercano, que una estrella hay en mi mano, una estrella como vos. La vida se hace hermosa y disunjera, es eterna primavera si a mi lado oigo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso, recreándome del brazo de la dueña de mi amor. La lluvia es alegre y alocada, si la veo en la mirada de una piba como vos. El viento es caricia que arrebata, que me empuja, que me arrastra, con fuerza de juventud. La vida es un puñado de primores, si se tienen los amores de una piba como vos. El cielo me parece tan cercano, que una estrella hay en mi mano, una estrella como vos. La vida es un puñado de primores, si se tienen los amores de una piba como vos. Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM1220, Cadena ECO. Para vernos y escucharnos, Ecomedios.com. Y para comunicarse con nosotros, 4325-1220. Alicia, contanos, a ver si nos da un poquito de calor, esa caricia que nos da. Bueno, primero les voy a decir qué escuchamos. Corazón mirando al sur y una piba como vos, los dos, por Robén Juárez. Muy bien. Antes de decirle el poema, quisiera leerle esto. Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre es el compromiso más trascendente en nuestro corto paso por este mundo. ¿Quién lo dijo? El doctor René Favarolo. Bueno, y ahora les voy a leer. La paz en tu mesa es un poema de Verónica Baez Yates, Silena. La paz es ajena a la clasificación de las razas, a dominios y fronteras. En su nombre se han declarado algunas guerras que más alejado de su verdad poética, pues ella levantaría la bandera de tregua. La paz es el romance de caminos bifurcados, el encuentro de las razas, la memoria vinculada de los pueblos, una sucesión de actos generosos que viaja con nobleza y con decoro. Desoye los fanatismos y la soberbia, exalta la dulzura y decide de la barbarie. Su fortuna es la prosperidad y la constancia. En ella se soslazan las palabras fecundas, las artes y las ciencias. La paz mora con la simpleza, con un niño en los brazos de su madre, con un campesino labrando la tierra, con una olla y una abundante cazuela, con el placentero de sentarse a compartir una mesa. Para que no rasguen su vestidura, se debe mover con cautela. Está dispuesta a fregar muchos platos para que le concedan un espacio y expresar con elocuencia el cosmo vasto de su presencia. Nos enseña a construir una barca, a que breguemos por desterrar las guerras, a recalar en los puertos y caminar los pueblos propagando su voz completa. La paz viaja por un río manso que besa las riberas y no lleva en sus bolsillos monedas. Su claridad es la herencia para los pueblos venideros, un planeta lúcido, sin ambiciones ni excesos. Ofrécele morada en tu hondo cuerpo y verás cómo expresas semillas de temblanza y vínculos fraternos. Qué portentoso futuro boga es en nuestra escena. De lengua en lengua los pueblos corean. La paz se ha sentado en nuestra mesa. Muy bien, Alicia. Muy bien. ¿Hoy no hay chistes? Sí, cómo no. El señor lee en el diario, vendo perro que habla. Bueno, va, se entrevista con el dueño, le dice, mire, a mí me interesa mucho, pero ¿qué es esto? ¿Realmente su perro habla? Sí, señor, como está en el aviso. Me interesaría porque yo tengo un circo. ¿Me puede hacer un careo con el perro? A ver qué... Sí, cómo no. Lo llama el perro. Jacinto le dice al perro. El perro viene. Bien, ¿cómo te va? Le dice el posible comprador. Bien, le dice el perro. Muy bien. Alegro. Se queda estupefacto. Sí, sí, yo me doy cuenta que usted está sorprendido, pero bueno, yo estoy acostumbrado porque viajo mucho, vengo de París, vengo de Roma, y todos los años, dos o tres veces por mes, estoy de gira. Mira, estoy, yo estoy con gente que realmente quiere que yo haga este trabajo. El hombre lo deja y va y le dice, disculpeme, le dice al ven, yo tengo una duda terrible. ¿Cómo usted quiere vender a este perro? ¿Qué pasa? No, dice, sabe qué pasa, es muy mentiroso. Bueno, lo importante es que... Ahora, ¿te digo algo, Alicia? Querido. Yo tengo perro, ¿no? Y vos sabés que hablamos con la vista. Entonces yo le decía el otro día, digo, digo, Zaira, Zairita, vos das besos con los ojos. Los ojos realmente, y es tan cariñosa, a mí me compró. Le digo, vos en este momento te nombro oficialmente mi novia. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se pone el novio, empieza con la vista, después con las manos, después con la tela. Pero la vista, te digo sinceramente, y si no la saco a la mañana, porque a las siete la tengo que sacar, a la mañana, había sido un frío tremendo, Mario. Hoy te digo que era feroz. Y sabe qué ropa me pongo para salir. Si me pongo una ropa, ya conoce mucho el tema. Y te digo sinceramente, uno mismo, se cariñan. Ya sos su esclavo, te digo. ¿Eh? Sos su esclavo. Soy un esclavo, ¿verdad? Por ella lo hago. Soy un esclavo porque... Y poco dicen que es el amor. Yo tengo gata. No, la gata no, no, la gata le tengo miedo. Bueno, yo nunca tuve gata, tengo gata ahora. Y resulta que la gata me despierta todos los días, siete y media, siete ocho menos cuarto. Bueno, entonces se para en un bolsito de los dormitorios y me mira, ¿no?, para ver dónde voy a ir, si es que voy a bajar la escalera o si voy a ir al baño o si voy a ir al lavadero. Es que era así. Esa tica, ni bien ve, dos pasos míos en fila para donde yo voy a ir. Son participativas. Uno de los motivos de haber invitado a Carlos como presidente de la democracia cristiana de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué, en general, al público que no se escucha, le explicas bien el temario por qué sí al aborto, por qué no al aborto? Todo un temario que la gente se confunde. Que los panolos verdes, que los azules, no sé, hay un temario que antes habías dicho todas las marchas que se van a hacer. Pero realmente la posición hoy de la democracia cristiana, ¿cierto?, ¿cuál es, Carlos? Bueno, la postura de la democracia cristiana es histórica, no es de hoy, es estar en contra del aborto. Y a favor de las dos vidas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué en un país donde realmente es desértico su gran territorio, no somos capaces los políticos que debemos pensar en el bien común, de encontrar soluciones para garantizar la vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad y de los niños y niñas por nacer? Y esto es lo que a nosotros nos preocupa porque hay confrontación de pensamientos donde no se escucha. En primer lugar, para nosotros el tema es inconstitucional el tratarlo, porque nuestra constitución nacional claramente incorpora los tratados internacionales como en rango igual a la constitución y ahí el tratado más importante es el de los derechos del niño. Y ese tratado, cuando se incorpora a la constitución, se hace por ley del Congreso, la ley 23.849, y en su artículo segundo establece que para la Argentina niño es todo ser humano, desde la concepción hasta los 18 años de edad. Y posteriormente el artículo 75, inciso 23, de la constitución nacional, nos habla de la protección de la embarazada. El embarazo es cuando la mujer ya empieza a darse cuenta que la concepción está dando sus resultados. De ahí todas las leyes nuestras plantean la concepción y el Código Nacional Civil y Comercial que fue discutido durante más de una década a lo largo y ancho del territorio nacional, que participaron miles de expositores nacionales e internacionales, en su libro primero, capítulo primero, título primero, de la existencia de las personas, el artículo 19 dice que la existencia de las personas comienza en la concepción. Es decir, más claro, hay que echarle agua. Entonces, lo que planteamos es, ¿por qué la política manda el debate a la sociedad y no primero debate el Congreso si el tratamiento amerita una reforma constitucional o no? Y una vez determinado eso, si quieren debatirlo, pues que los debatamos. Pero teniendo como antecedente que los dos últimos grandes estadísticos de la Argentina, tanto Juan Domingo Perón como Frondizi, establecieron posturas muy fuertes en contra del aborto y a favor de las dos vidas, inclusive por cuestiones de perspectiva de nación, donde Perón fundamentalmente en el año 74, a través de un decreto, estableció la prohibición de cualquier medida de gobierno que atente contra el crecimiento poblacional, especialmente en las mujeres, con vistas a que realmente la Argentina tenga procreación. Pero es verdad, porque él decía mucha extensión y pocos habitantes. Por eso llama la atención cuando hoy los que se dicen peronistas la colocan Evita, que también defendió, para ellos a los niños era lo principal, es decir, y hoy los peronistas, y yo soy peronista, y un tema dogmático, digamos, del peronismo, no niegan. Así que bueno, hoy la discusión es esto, creemos que con ley de abortos va a seguir habiendo muerte y va a ser mucho más grave, y termino con esto porque sé que el tiempo es corto, pero es muy importante. Porque dicen salud pública, por eso es tema de aborto. Nunca podemos hablar de salud cuando entra al quirófano dos personas y una sale muerta. Pero segundo, hay 13.500 mujeres en edad fértil que mueren aproximadamente en la Argentina por distintas causas evitables. El 0,4% pertenece al tema de abortos inducidos o espontáneos. Pero tenemos, por ejemplo, más de 500 mujeres que mueren por desnutrición. Tenemos mujeres que mueren por cáncer de mama. Tenemos mujeres que mueren por distintas infecciones. Todo evitable por falta de sistema de salud realmente. Si fuera real, si fuera real, que abortan 500.000 mujeres al año, de acuerdo a la droga que se le da, que es el misopostrol, tiene componentes que causan distintos trastornos en la salud de la persona que puede terminar en la muerte y si no, puede terminar en situaciones que son absolutamente irreversibles a lo largo de la vida, como por ejemplo el que hay infertil. Si el 30% tiene estas posibilidades, estamos hablando de 150.000 mujeres al año, el hospital Garrahan, que es el que mayor camas tiene en la Argentina, realiza 13.000 intervenciones quirúrgicas al año. Quiere decir que necesitaríamos entre 10 y 12 hospitales Garrahan para solamente dar respuesta a estos supuestos 500.000 abortos que causarían un 30% de efectos colaterales. Pero otra cosa más grave, si las 500.000 personas abortan, necesitamos darle la pastilla que cuesta 3.443 pesos, lo que significaría 1.600 millones de pesos que debieran ser invertidos inmediatamente el gobierno, las provincias y los municipios. ¿Quién lo va a pagar? Y termino rápidamente con esto. Toda persona que toma la pastillita, sí o sí necesita después hacerse una ecografía para ver si quedaron restos o no en el aborto producido por la pastilla. No tenemos capacidad para 500.000 ecógrafos al año, tanto el profesional como los ecógrafos en todo el país. Y, perdóname, porque es muy delicado. Yo quería hacerte dos preguntas sobre este tema. Bueno, bueno, decime. Dos preguntas, y realmente me preocupa. Del presidente y de la vicepresidenta. La vicepresidenta dijo que una mujer violada debía seguir con el embarazo, y después que terminaba, buscaba otro problema. Ahora yo me pregunto, ¿no? Una mujer que la violaron. Sí. Psicológicamente, ¿tiene en el vientre algo que no fue hecho de mutuo acuerdo? A ver. Ese es un tema. Y el segundo es lo del presidente. Hoy hablamos que hay que cortar 300.000 millones de pesos. Hoy decimos que a los hospitales le faltan cosas. ¿Y vamos a poner esta ley? Sí, por eso es una locura. Entonces no hay sentido común. Yo realmente me preocupa. Me preocupa. Empiezo por la segunda pregunta. Los médicos dicen que el tema oncológico, que realmente está en juego la vida de la persona, se están dando turnos entre tres y seis meses para llevar adelante las operaciones. Y acá, en el proyecto de ley, se obliga al médico a realizar el aborto dentro de los cinco días, bajo apercibimiento de cárcel que llega hasta los cinco años. Es una barbaridad. Hasta los cinco años. Con respecto al tema de la violación. El presidente no debería sacar la tarjeta roja a aquellas personas que lo asesoran mal. Y obvio. Pero el que lo asesora mal es Durán Barba. Y Durán Barba es el que le está haciendo ganar las elecciones y por lo tanto le dice sí Durán. Pero con respecto al tema de la violación. Nosotros cuando hablamos de violación, inmediatamente cerramos los ojos y vemos a un señor totalmente con una imagen de delincuente feroz que va, le pega y... No nos olvidemos que el 90% de las violaciones son parientes directos o indirectos. Es intrafamiliar. Sí, es intrafamiliar. Ahora, independientemente de eso, y sabiendo que no... Es un embarazo no deseado, no hay duda. Por supuesto. Los médicos dicen que si no corre peligro la vida de la persona, una chica, la mamá, es preferible, es mucho menos traumático, tener la criatura y darle en adopción que interrumpir el embarazo en el momento que se da cuenta que está embarazada, que muchas veces es en una etapa muy avanzada el embarazo. Porque son embarazos de gente que ha sido violada que no toma conocimiento de que fue violada. ¿Pero traumático para quién? ¿Para la criatura o para la madre? Para la madre. ¿Pero cómo va a ser para el chico futuro? Para el chico futuro no. Hay testimonios. Se han dado muchos testimonios de mamás que han sido violadas. Y que han tenido a la criatura que realmente agradecen a Dios el no haber llevado adelante un aborto. Porque cambió su postura. Pero bueno. Pero no todas cambian su postura. Es un tema muy interesante. Lo que le transmiten al feto. Lo vamos a desarrollar. Es un tema delicado. No como psicóloga. Nos quedan dos minutos. Igualmente la ley hoy lo permite. Carlos. No el proyecto. Hoy la ley lo permite. Este tema lo vamos a seguir desarrollando. Pero antes de que termine, queremos una invitación. Hoy Carlos Miguelito no pudo venir porque dice que a través de la presente invitamos a la plantación de un olivo en la plazoleta Intendente Joaquín de Anchorena. de la Ciudad de Buenos Aires el miércoles 18 de julio a las 12 horas en el marco del centenario del nacimiento del premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Referente mundial que bregó por la justicia social y la convivencia pacífica. La actividad es, por supuesto, está organizada por la Casa de África. Se va a hacer en el diseño internacional por los afrodescendientes. O sea que vamos a estar presentes. Va a ser el día miércoles a las 12 horas. Y seguramente el próximo árbol de olivo lo vamos a plantar, como hablamos el otro día, con el embajador de Palestina. Posiblemente en el mes de agosto. Y vamos a ver si nos podemos conectar con Barenboim, que nos trae una declaración muy interesante. Porque hablamos de paz y la paz se hace entre dos estados. Ahora sí, perdón, ¿repentís el lugar? El lugar es en la avenida Belgrano y Piedras a las 12 horas, Alicia. Yo sé que nos acompañás a todos los árboles de olivo. El último que plantamos fue frente a la embajada de Siria, ¿cierto? Ahí en la avenida Callao. Realmente me parece interesante. El que plantamos en Parque de los Patricios, en el templete, sigue creciendo. Carlos estuvo ahí entregando el temario para... Y realmente me parece que es interesante. Hay que hablar de la paz. Como esto difícil en el mundo, no solamente en la Argentina. Y realmente uno se siente identificado y casualmente el otro día lo tratamos en el Rota, ¿cierto? Y lo que pasó ayer en Francia, después de haber ganado el premio, no era alegría. No, bueno, eso siempre hay temas que mejor olvidarlos. Pero por eso, por eso, en búsqueda de la paz. Y realmente también lo que está pasando en Palestina. Yo realmente cada vez que veo esas noticias, por eso cada 45 días le invitamos al embajador de Palestina. Como él no tiene la posibilidad de salir en los medios, nosotros le preguntamos cuál es la situación. Independientemente uno puede estar de acuerdo o no. Según declarado de mostradores de, para todos, ¿cierto? Así que el programa Marito se está terminando. Estoy contento que nuestro compañero hoy, que se estaba acá, nos iba... ¿A Raulito? A Raulito nos iba a lustrar con el tema de UBA, porque es nuestro agente financiero. Y realmente... Ya va a venir, ya va a venir. Yo sé que está recuperándose y esperemos que entre a la cancha. Aunque de San Lorenzo lo vamos a recibir igual. Y que venga que tenemos las caricias ahí pendientes. Las caricias pendientes. Susana, te agradezco. Me alegra mucho. Un placer estar. Carlos lo mismo, que nos ilustra en distintos temas políticos, este tema específico que es este litigio. De que lado mostró esta uno con el tema del aborto. Y también cómo entramos en una lucha, inclusive con nuestro Papa, con todo este temario. Parece que la grieta debe acercarnos, unirnos, y se amplía. Alicia, te espero el próximo lunes. Nos vemos seguramente el miércoles en la plantación del árbol. Un honor de estar en esta mesa. Mario, tenemos que hacer cosas para los jubilados, sí o sí. Realmente, porque la situación está muy compleja. Sí, seguro, seguro. Así que estamos con ustedes el próximo lunes, aquí en Diplomacia, Política y Economía. Les saluda Horacio Dabullo. Hasta el lunes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ECO Mundial te presenta la información de la Copa del Mundo. ¿Cómo quedaron los��es? ¿Cómo quedaron los muertos?